No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja. Para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Hace ya tiempo que no hay lugar común. Veníamos acariciando, o quizá la palabra correcta es paladeando, esta entrevista con el chef Enrique Olvera. Me da muchísimo gusto, chef, tenerle aquí. Y lo digo en serio, yo creo que desde que abrimos, usted era uno de los principales invitados en nuestra cabeza. Qué gusto que se nos dé la oportunidad. El placer es todo mío. Muchas gracias por la invitación y perdón que no había podido venir antes. No, hombre, pues cuantas veces quiera. Aquí está abierta la puerta. Perfecto. Ahora algo con un tema, sobre todo para alguien de nuestra generación, un poco más jóvenes, es complicado explicar. Hoy, si un joven quiere ser chef, puede decir, yo quiero ser como Enrique Olvera. Entonces ya hay un rol sobre el cual uno puede inspirarse y a lo mejor hasta un día sobrepasar o ganar éxito sobre ese rol. Pero no es el caso cuando Enrique Olvera era niño. Como quién quería ser, a quién veía, decía, de grande a esta persona me quiero parecer. Bueno, siempre como en el mundo de la cocina, habían estos ídolos, ¿no? En mi caso, me acuerdo mucho de programas de televisión de Paulino Cruz y de Mónica Patiño, ¿no? Y dos personajes que después se convirtieron en amigos y que admiro a ambos, no solamente por ser muy buenos cocineros y por haber abierto la brecha, sino también porque son grandes personas. Entonces yo creo que sí existían. Quizás no era la cocina tan mediática. Yo creo que ese es el gran cambio. La cocina estaba en un nicho muy específico. No todas las revistas tenían un apartado de gastronomía. No era un tema en la agenda de los periódicos todos los viernes, ¿no? La sección de Buena Mesa hablaba mucho más de cómo hacer un pastel que de un chef remoto ahí en una población en España o en Valle de Bravo. Y yo creo que ese es el gran cambio. Cambió la reputación del oficio, digamos, en estos años. Ganó reputación el oficio de cocinero. Sí, yo creo que tiene ahora una potencia que antes no tenía. Yo me acuerdo muchísimo cuando abrí Puyol. Una de las primeras días fui al banco y todavía traía a mi filipina de cocinero puesto y la señora del cajero me dijo, oye, ¿cómo le quedan los tacos? O sea, como medio despectivamente. Y dije, bueno, pues, sí, bien, ¿no? Lo tengo de distintos sabores. Sí, quizás ahora creo que tiene un poquito más de peso. Todo la investimenta sigue siendo una carrera que algunos escogen y a muchos les toca. A ver, en casa, ¿cómo fue el asunto? Digamos, uno viene de casas donde a lo mejor quieren que seas carpintero o herrero o abogado o ingeniero. ¿En casa veían con entusiasmo que te convirtieras en cocinero? Pues se veía con entusiasmo la cocina, no necesariamente que yo fuera cocinero, lo veían con tanto entusiasmo. O sea, la cocina siempre fue parte de mi casa. Mi abuelo nos llevaba a comer al mercado de San Cosme, a veces al casino español. Mi mamá cocinaba frecuentemente. Los miércoles íbamos a casa de mi abuela Margarita y ella siempre, tabasqueña, nos hacía algún tipo de guisado tabasqueño. O sea, sí era parte fundamental de la conversación y parte de las reuniones, igual que muchos mexicanos. ¿Era rol igual de hombres y mujeres? Es decir, ¿tu abuelo cocinaba igual que tu abuela o tu abuelo iba al mercado y tu abuela cocinaba? En el caso de la familia de mi mamá, mi abuelo no cocinaba, pero le encantaba comer y a mi abuela le encantaba cocinar. En el caso de mi lado paterno, los dos eran panaderos. Entonces, ahí la cocina era como mucho más allá que una simple reunión. Es parte de la cotidianidad de la familia. Del lado de mi mamá, entiendo que uno de mis tíos abuelos también era chef. Entonces, sí me imagino que se trae un poquito en la sangre, pero mis papás no son cocineros profesionales. En el 2000 decides explorar mundo y ver cómo se está haciendo cocina en Nueva York. Te vas a estudiar allá al Instituto Culinario de América. ¿Qué experiencia fue esa? ¿Cómo alguien crecido en este ambiente de pronto mira la cocina desde Nueva York? ¿Qué dice ese balcón? Pues lo primero fue muy reconfortante llegar a un lugar en donde había 2000 personas que amaban la cocina igual que yo, porque yo aquí me sentía un bicho raro. La mayoría de mis amigos se habían ido a estudiar arquitectura, ingeniería química. Tenía un amigo raro que le gustaba la relojería, porque su papá era relojero, que era el único como medio yo, que se había ido más que por una carrera, por un oficio. Pero llegar allá y sentirme rodeado de gente. Te digo aquí, cocinero es un oficio. Sí, claro. Sí, el chef es más como un rango, pero de profesión soy cocinero. Eso es lo que estudié. La primera mitad de la carrera estudié cocina y la segunda mitad estudié administración de restaurantes. Nueva York ha construido una parte de su reputación por el dinero y Wall Street, otro tanto por el teatro, pero la cocina es fundamental, porque desde los financieros hasta los teatreros todos van a comer a buenos restaurantes. A ver, la cocina en Nueva York, ¿qué te enseñó? Pues primero que se puede ejecutar en un nivel de excelencia mayor al que yo estaba acostumbrado en México. También cuando yo estaba chavito, mi familia no era mucho de salir a restaurantes muy elegantes o de lujo. Entonces, yo digamos que una de las primeras veces que tuve una experiencia orgásmica con la cocina fue en Nueva York, en un restaurante que se llama Le Bernardin. ¿Será un abuso si me la cuentas despacio? No, ningún abuso, con todo gusto me acuerdo, como si fuera ayer. ¿Cómo se llamaba el restaurante? Se llama Le Bernardin. Comí en aquella ocasión, de primer tiempo, era un soufflé de mejillones al vino blanco. Después el plato fuerte era un rapeo, un pescado blanco con un hígado de foie gras arriba, trufas negras, salsa de vino tinto. Y de postre pedimos pera pocheada con una salsa de caramelo. Un menú bastante clásico para la época. La época no es que nunca hubieras comido esos ingredientes, sino que el grado en el que se habían ejecutado, pues era literal un poema. Y recuerdo esa sensación de decir, todo está bien, me puedo morir ahorita, soy un hombre feliz. Y cómo a través de la comida podías lograr eso. Y eso es a la fecha lo que nos mantiene motivados a seguir trabajando. Cuando un gran pintor va a un gran museo y dice, ese es un cuadro extraordinario, ¿podría yo imitar algo parecido? Pues más que imitar, yo diría que emular la sensación. A mí también me pasa, amo la música. Tengo pésima memoria y nunca podré ser un buen DJ, ni un buen músico, ni siquiera entender. Pero cuando voy a un concierto, esta sensación que te da de que se te pone la piel chinita y te emocionas, también se puede lograr con la cocina. ¿Por qué usaste la palabra orgásmica? ¿Porque se reúnen varios sentidos? Pues porque sí creo que es equivalente. Esa sensación de placer que te puede generar una comida extraordinaria, me parece que lo único con lo que me dio lo puedes comparar es con un orgasmo sexual. Digo con la intimidad, ¿prefieres dar ese placer o recibirlo? No, pues darlo definitivamente, soy cocinero. Yo siempre he dicho que a los cocineros nos gusta dar placer y quizás a otro tipo de oficios les gusta recibir, pero a nosotros nos gusta dar. Tenías que encontrar tu estilo, supongo que en ese momento todavía no estaba definido. Da la impresión de que como le hacemos todos cuando vamos a la alberca, primero te metes y te agarras a la orilla antes de ponerte a nadar. Sí. Y empezaste a hacer variaciones sobre los recetarios mexicanos. A ver, cuéntame primero, te estás descubriendo, estás buscando tu identidad, estás pegado a la alberca. ¿Qué eliges como primeras recetas para encontrarte a ti mismo y tu arte? Pues sí, yo diría que nos tardamos unos buenos 10, 12 años en encontrar nuestra personalidad. Ese es el lapso, de que empiezas a desarrollar tu talento a que lo encuentras. Sí, de que abrimos Puyol hasta 2012, te podría citar como platillos nuestros, pero con claras referencias. O sea, por ejemplo, cuando abrimos el restaurante había un salpicón de pato, que había en el sabana algo parecido, que nosotros hicimos en caliente porque en frío no me gustaba, pero estaban como estos guiños a otras recetas. O sea, siempre tomábamos de inspiración la receta, por ejemplo, de Thomas Keller, de un, no sé, café y donas, y luego cómo traducíamos eso a lo mexicano. Igual y terminaba en churros y chocolate, ¿no? O sea, no era una imitación completa, pero siempre teníamos como estas... ¿Qué platos son emblemáticos en esa primera época? O sea, me decías el salpicón, ¿qué otros? Pues para mí, o sea, me acuerdo muchísimo de que hicimos alguna vez un sándwich de foie gras, porque hacíamos foie gras y todo el mundo nos pedía pan, y dijimos, bueno, ya se nos están pidiendo pan para el foie gras, de una vez se los damos en sándwich, y entonces hacíamos un sándwich de foie gras. ¿El pan lo hacías tú, supongo? Sí, yo creo que en ese sentido siempre hemos sido muy laboriosos. Nos gusta hacer todo desde el principio. El cappuccino de flor de calabaza yo creo que también es emblemático de los primeros años del restaurante, y yo creo que el plato más importante de Puyol durante los primeros años es el mole de olla, en un tema de, no necesariamente de construcción, pero sí lo hicimos de otra manera, con la intención de hacerlo mejor, pues nos pusimos a pensar qué podemos hacer para mejorar el mole de olla, y una de las cosas que sucedía en el mole de olla frecuentemente es que los vegetales estaban sobrecocidos y la carne estaba bien, y entonces decidimos sacarlos y ponerlos, y luego volverlos a juntar, cosa que jamás haría en este momento de mi carrera, pero en ese momento logramos entrar a la cocina mexicana de todos los días, y eso le dio una personalidad distinta a Puyol, porque no estábamos tratando de reimaginar estos platillos emblemáticos de la cocina mexicana, sino que nos empezamos a inspirar en el mole de olla, en los esquites, en las quesadillas, en lo que comía la gente todos los días, en lo que come la gente todos los días. Cuando uno observa la cocina desde afuera, y me preguntas realmente dónde comienza la cocina, yo tenía una tía francesa que decía que la cocina comienza con el producto, y hace no mucho, con el productor Cantán Pinotó fuimos a Xochimilco a ver parcelas, y nos dijeron, esta parcela es de Enrique Olvera, y me llamó tanto la atención que tu cocina comenzara en esa parcela en Xochimilco, déjame irme a corte, me cuentas de esta experimentación tuya, que no solamente se ha dado como revolución frente a tu propia cocina, sino que incluso con respecto a los productos de esa cocina. Vamos a corte, regresamos, no se nos vaya. Estamos de vuelta en No Hay Lugar Común con el chef Enrique Olvera. Enrique, muchas gracias por acompañarnos. Un placer. Es que sí es una inspiración. Muchas gracias. Puyol, ¿cómo surge Puyol? Es una pregunta que te he hecho varias veces, pero es un parteaguas en tu biografía, así es que no puedo dejar de serla. Pues sí, como dices tú, surgen los productos, ¿no? El producto es el principio de la cadena. Cada vez ponemos más atención ahí. El principio del restaurante íbamos de vez en cuando al mercado, teníamos estos proveedores que nos traían al restaurante del mercado de San Juan y conforme te vas adentrando, pues ves que la mercancía que llega de San Juan viene de la central de Abastos y cuando vas a la central de Abastos te das cuenta que esa mercancía llega de Xochimilco o puede llegar de Huasca o de Oaxaca o de donde llegue, pero acabas llegando a la fuente. ¿Te has ido investigando cada uno de los productos? ¿Cuál es su origen? Pues sí, es que con esta idea de tener los productos más sabrosos, los que saben más ricos, pues necesitas forzosamente empezar a conectar con los productores, porque cuando un jitomate está bien producido y se hace de la manera correcta, tiene mucho más sabor y por lo tanto necesitas tú como cocinero, no necesariamente hacerle menos, pero necesitas saber hacer mejor tu trabajo. O sea, ya no tienes que recurrir a la grasa, al azúcar, a la sal como elementos de sabor, sino que ese tomate, cuando la tierra es rica, cuando la tierra es fértil, cuando la tierra está bien cuidada, pues va a agarrar un sabor a tomate mucho más intenso. Por eso muchos de nosotros creemos que los productos criollos, es decir, los productos estos salvajes que se consiguen en los mercados de Oaxaca, tienen mucho más sabor porque están en una tierra mucho más sana, no se crean en monocultivos industriales que normalmente suelen generar jitomate sin sabor. Las semillas también es algo que nos interesa muchísimo, es una conversación también increíble de cómo se ha acumulado en el tiempo muchísimo conocimiento y a través de un trabajo de selección podemos tener ahorita desde maíces, jitomates, mangos, y hablo en plural porque no hay una cosa que creo que también eso es fundamental. O sea, no hay un maíz y no hay varios maíces de diferentes regiones y eso es algo que como cocinero tenemos que preocuparnos porque nos preocupa el sabor. Y en el momento en el que te preocupa el sabor te tienes que empezar en temas de agroecología, en temas de sustentabilidad, en temas incluso de manejo de agua. En Puyol, como vienes tú, tenemos una parcela en Xochimilco que colaboramos con Yolcan, que es un proyecto padrísimo. Ahí es donde estuvimos. Que tiene un componente social y un componente agroecológico. Trabajamos aparte de con ellos, con Luis Arellano, que tenemos un restaurante en Oaxaca, él nos manda varios de los vegetales que recibimos en Puyol. Ezequiel nos manda el pescado desencenado. O sea, sí tenemos una red de productores que están en el sitio. Amado Ramírez nos lleva todo el maíz con el que nixtamalizamos y hacemos masa. Y él va puebleando en las sierras de la Mixteca y comprando saldos, porque tampoco se trata de quitarle a las comunidades su maíz, sino que el exceso que tenga nosotros lo podamos vender. Hablamos en el segmento anterior de cómo el oficio de cocinero en su rango, chef, se ha vuelto muy reputado socialmente. Ahora voy a ampliar esta discusión, pero ustedes tienen una capacidad para que el oficio de agricultor, el oficio de productor, alcance también una notoriedad que hoy no tiene. Claro. Entonces te pregunto, en esta cadena que tú estás armando, que va en efecto desde la tierra hasta el plato que vas a ofrecer en Puyol, estás subiendo en esa plataforma a los agricultores. ¿Cómo miras al futuro agricultor en esta cadena? Pues idealmente deberían de tener el mismo reconocimiento que tenemos nosotros. sin duda. Se quiere casar con un agricultor igual que uno se quiere casar con un chef. De acuerdo. A mí me encantaría. De hecho, de alguna manera, hasta una fantasía de cómo podernos retirar. No retirarme en la cocina, sino en el campo. Eso para mí sería un privilegio. Habría restaurante en esa parcela. Sería terminar, darle la vuelta completita al círculo. Los productores necesitan reconocimiento. Y no solamente necesitan reconocimiento en términos de la prensa, necesitan reconocimiento en lo que estamos dispuestos a pagar por el producto. A mí me parece absurdo y completamente ilógico que la gente en México no reconozca algo tan básico como el precio de las tortillas. Y que la gente piense que la tortilla debe de ser barata y que se indigne. ¿Cómo el jitomate está tan caro? Oiga, pero es que mire este jitomate. A ver si usted lo produce y ve la friega que es estar en el campo. ¿Estás dispuesto a pagar dinerales por no sé qué chatarra? Claro. ¿Y no estás dispuesto a pagarlo por una gran zanahoria, por grandes zanahorias? Sí, a ponértelo y no metértelo a la boca. O sea, deberías invertir mucho más en lo que te metes a la boca que en lo que te pones encima. ¿Cuánto cuesta una cajetilla de cigarros? ¿Cuánto cuesta un kilo de estos productos de Yolka? De acuerdo. Este es un tema que está también en boca de todo mundo. Y déjame preguntarlo de la siguiente manera. En los años 90 conocí un magrebí en francés, del Magreb, Saki Laidi, que decía, a ver, Francia no es poderoso militarmente, no es poderoso como país económicamente, lo es por su cultura que se traduce esencialmente por su cultura culinaria. O sea, Francia ganó lugar en el mundo gracias a su vino, gracias a sus quesos. A mí entonces me ocurrió que México tenía más o menos el mismo... No, no, no tenemos grandes tanques, no somos una potencia económica, pero nuestro poderío culinario es grande. De pronto un día Gastón Acurio, en Perú, subió esa bandera. Y la verdad sí colocó a Perú en un lugar distinto gracias a su cocina. Y es el mismo momento en que ustedes están surgiendo, particularmente tú te colocas a la punta como un emblema de marca de la comida mexicana. ¿Es una exageración lo que decía aquel amigo francés? Es decir, que México puede ganar mercado, marca, lugar en el mundo, o mejorar incluso su imagen gracias a la cocina. No, yo no creo que es una exageración. Quizás lo que es una exageración es que una sola persona lo logre. Como los peruanos. Sí, es un poco exagerado, ¿no? Gastón Acurio, porque no me acuerdo de ningún otro chef, por cierto, peruano. No, el caso de Gastón sí es, aparte, muy específico de Perú. Yo creo que en el caso de Gastón sí, él fue de alguna manera el que abanderó el movimiento. Yo creo que en México sí había un camino ya un poco más abierto, es un país un poco más grande, ¿no? Y los liderazgos también creo que se ejercen de otra manera. Pero sin duda, para México la gastronomía es uno de los grandes motores. A mí me consta, hay cientos de turistas que llegan todos los días a Puyol que vienen a comer. O sea, antes la gente no pasaba al DF y la que pasaba al DF venía de negocios, o quizás en un viaje cultural a ver museos, porque esa riqueza siempre la hemos tenido y las pirámides y lo que sea. Pero la mayoría de los turistas no venían a comer y ahorita en Puyol pasan literal 200 turistas todos los días, gente que ha hecho una peregrinación a México para ir a echarse unos taquitos de pastor, ir quizás a algún mercado o a San Juan o a la Merced o darse un paseo en Xochimilco. Y luego van a Puyol y luego van a Quintonil y después van y se echan ahí una comida de nicos. Siento que empiezas a salivar, Enrique. Sí, ya sé. Es que eso del hambre no se quita, caray. Pero sí, yo creo que México tiene en la gastronomía un gran aliado. Las cifras de turismo de los últimos años creo que hablan de un trabajo muy fuerte en términos de gastronomía, porque aún a pesar de la inseguridad, aún a pesar de los contrastes, de la falta de infraestructura, de lo que quieras, la cocina yo creo que ha hecho que México repunta en términos... Tú has vivido en Estados Unidos y una cosa que sorprende es que lo último que pierde un mexicano es su gusto por la comida mexicana. Es decir, podemos migrar. Primera generación nos quedamos con el idioma, segunda lo podemos perder. Quizás las tradiciones y algunos eventos históricos. Pero todavía en tercera generación lo que queda de la herencia mexicana es seguir comiendo a un mexicano. Es un ancla de la identidad, incluso con la diáspora. Y al mismo tiempo tengo la impresión de que esta cocina tuya, la de muchos otros, sí tiene fertilización cruzada. Los mexicanos que se han ido y han regresado. Y de Oaxaca a Los Ángeles, de Los Ángeles a Oaxaca. Esta última fusión identitaria, ¿cómo la has vivido? Bueno, lo que pasa es que la cocina, cuando la haces dentro de un restaurante, evidentemente es un reflejo de la persona que la está haciendo. Y si tú vas a Puyol, pues puedes relativamente fácil rastrear un poquito de cuáles son mis gustos, de en qué países me gusta comer, de dónde soy. O sea, sí es relativamente fácil entender casi casi hasta mi edad por cómo cocino. Yo creo que eso es un poco distinto cuando lo llevas a la casa. En las casas, sí, la cocina es de generación en generación. Entonces, pues si a tu mamá le encantaba hacer milanesa con pepino, pues tú piensas que eso es la comida mexicana y eso es lo que quieres que seas. Y en tu casa había atole y tamales, pues entonces eso piensas que es la... Ahí sí creo que va a avanzar. Es más tribal. Sí, es más familiar, porque ni siquiera regional. O sea, en las casas es la cocina de la familia, no es la cocina de la región. O sea, son pocas las familias que tienen el privilegio de tener una cocinera que sea experta en una cocina regional, mucho menos en una cocina nacional. Y que pues se nos fue el tiempo. Te tengo que hacer las últimas preguntas. Pongo la petición de que respongas lo primero que te venga a la cabeza. Bueno, voy a intentar que se venga algo lúcido. ¿Qué palabra favorita? Pedo. Palabra que más detestas. Voy a ser la misma. También, pues eso es lo que me gusta de pedo, que tiene muchos usos. O sea, no hay lugar común, no hay... Sí, de hecho había un librito ahí de... No me acuerdo si se llamaba, este, cómo agarrar el pedo o algo así de cómo entender a México, ¿no? Pero bueno. ¿El sonido que más te gusta? El del aceite caliente cuando toca la carne. ¿El sonido que más detestas? El del tlaxo en un coche. Si Enrique no hubiera sido cocinero, chef, ¿qué habría sido en la vida? Agricultor probablemente o arquitecto quizás. Un día vas a dejar este planeta o vas a dejar esta vida. Y algo, ¿quién sabe qué cada quien tiene en la cabeza alguien distinto? Te tendría que salir a recibir. Poco, dándote un balance de vida. ¿Qué te gustaría que te dijera? Pues que no estuvo tan mal. Nada mal. Nada mal. Nada mal. No me quede. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer. Un placer. Tenerte en el que no hay lugar. Gracias. Nos vamos. Próximo sábado, 7 de la tarde, ADN 40. Aquí no hay lugar. No. Un placer. Un placer. Ops. Gracias.